tenía que pelear contra un rival invisible que me pegaba por todos lados y me pegaba duro me tenía contra las cuerdas hasta que vi un hueco y apreté el puño para sacar la mano recuperé confianza volví a entrenar a sentirme fuerte me quería llevar todo por delante de nuevo la pandemia no me iba a dejar en la luna me tenía que levantar y a tokio ir con los guantes puestos